Vos Me dijiste que no nos paraba nada Que si algo no funcionaba Lo agarrabas, lo arreglabas, lo tirabas Contra el piso, lo rearmabas, recreabas Fácil y era una mentira Años así yo pasé mi vida Angustiantes fueron mis heridas Y ahora que recuerdo brillan todavía En el pasado hace ya muchos días Estaba muy mal visto que quisieran intentar milagros Luego prohibieron proyectarse en el futuro en fractos Jugaron observar su audovisiones falsas en lo caso De la humanidad que claramente solo está de paso Le rogaron a sus hijos nunca más a salvo Y nuevas generaciones nunca lo supieron Ahora te va El sol se abrió hacia mí Llegó su luz y sombras Proyectaron el sentido Fibonacci en el que crece y que brilla en su espiral El mundo que no pudo ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!